Vamos a cuidar Te amo, te amo mucho Gracias por todo lo que han hecho Valiente, 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 valiente Flores, un mensaje a Venezuela Todavía estoy tratando de asimilar Nunca, francamente no pensé que esto no me iba a llegar Y poder escribir lo que significa esto para mí y para mi familia, para mis compañeros es muy difícil España ha hecho una labor increíble Yo creo que va a ser muy difícil poder retribuir todo lo que han hecho Hay compañeros que siguen detenidos Están ahí presos Vamos a salir luchando, Loren Loren, ¿en qué condiciones vienes tú? ¿Con quién te vas a quedar? Todo el mundo se pregunta eso No sé ¿Será feliz? No sé, pero después de cuatro años pude ver el amanecer Lo vi hoy, lo vi en un país libre Y todavía estoy apenas asimilando eso No sabía, no me esperaba esto en ningún momento Me habían dicho un día antes de que iba a empezar un nuevo proceso Pero no sabía cuál era Ya cuando me montaron en una patrulla y me llegaban al aeropuerto Fue que me avisaron Y estoy todavía tratando de asimilar lo que está pasando Yo lo que les pido es que pensemos que en Venezuela hay seres inocentes tras las rejas Gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente como yo lo que sé No lo podemos dinamitar Hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver también la libertad Gracias de verdad a España, al gobierno de España Gracias a la comunidad de venezolanos aquí y en el mundo Gracias a todos de verdad por acompañarnos más en esta lucha Gracias de verdad Y por favor vamos a sacar a tus compañeros que aún queda Hay gente inocente que necesita ver el sol Que necesita ver la noche Al igual que voy a poder ver hoy la noche Después de cuatro años Voy a poder ver la luna ¿Cómo fue el procedimiento para tu liberación? ¿Cómo fue el procedimiento para tu liberación? Mira, francamente Como todo lo que pasa No sé mayor en estalle Simplemente un día me llamaron Me sacaron de la gente Me avisaron Así que efectivamente iba a iniciar un nuevo proceso en mi vida Pero no me dieron mayores detalles El interlocutor fue el señor El doctor Davoy Y después en el aeropuerto fue que Pude saber más o menos que venía Y en qué condiciones más o menos venía